... Decime va Antonio, que tango hay que cantar No ves que estoy muriéndome de pena Yo sé que en tus archivos se quedó Un tango que Gardel nunca cantó Permiso Banto Amión, tal vez dice Polín Un verso te dejó para mi pena Yo sé que con tu aliento a soledad Mi angustia y mi dolor podés calmar Que tango hay que cantar Para poder seguir creyendo en el amor una vez más Y así disimular ante la gente La pena de un amor que ya no está Que tango hay que cantar Decime Banto Amión Yo sé que vos también lloras de amor Hubiste un desengaño como el mío La noche en que Malena se marchó Hermano Bandoño Sábeme perdonar si a todos de Chávez Lo que es lo que es tu pena El beso que Malena no te dio La noche en que la noche en que ha muriéndome de la noche La noche en que ha murado te dejó Querido Bandoñón Cántame un tango más ¿No veis que están azules mis ojeras Azules por el frío de un amor Amor que entre las sombras se perdió Que tango hay que cantar Para poder seguir creyendo en el amor una vez más Y así disimular ante la gente La pena de un amor que ya no está Que tango hay que cantar Decime Banto Amión Busquemos ese tango entre los dos Tu pena con mi penaban del brazo Qué lindo que se hiciera el amor S Vicente Bando Amión Busquemos ese tango entre los dos A durante el Sexo de Hoy Vamos a ver